¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax. ¿Cómo no recordar esas largas noches de 2008 jugando con mis amigos a este grandioso FPS cooperativo de Valve? Muchas gracias a Percy Raúl Pelaez Jara por solicitar este video y a todos nuestros patrocinadores que aparecen en pantalla por su gran apoyo. Esta historia fue algo difícil de relatar pues como sabrán este título no cuenta con cinemáticas ni diálogos que no se expliquen el contexto narrativo, por lo que la mayor parte de esta historia fue sacada del Comic Sacrifice, lanzado con el DLC del mismo nombre, donde se puede apreciar un poco más sobre el desarrollo de nuestros personajes y esta terrible infección que de hecho no recordará algo que estamos atravesando este oscuro 2020. Desarrollado por Turtle Rock Studios, acompáñame a los inicios de un apocalipsis zombie, donde cuatro protagonistas se enfrentarán a hordas de infectados. Llegamos al siguiente refugio hermano, antes de que alguien sea capturado por un infectado especial. En la historia de Left 4 Dead, ¡comencemos! Bienvenidos a Heastory Gamer, el épico canal que despertaba a la maldita witch en modo experto y jamás fue incapacitado. Cielos, ¡qué macizo! Cerca de finales del año 2009, la Agencia de Defensa y Emergencia Civil, por sus siglas en inglés SEDA, una organización gubernamental americana encargada de la protección de la población ante desastres naturales, descubriría la existencia de un virus patógeno que parecía ser una cepa mutada de la rabia y el cual era altamente contagioso. Así que con el fin de evitar el pánico masivo, la agencia y el gobierno decidirían encubrir los primeros casos en el estado de Pensilvania, afirmando que se trataba de un nuevo tipo de influenza, al que denominarían como la gripe verde. Mientras intentaban contrarrestar este nuevo tipo de virus, se descubriría que los infectados sufrían de síntomas difíciles de controlar, tales como piel pálida, ojos amarillos, pérdida completa de la razón y agresividad incontrolable, por lo que se iniciaría una cuarentena en la población, decretando el uso obligatorio de mascarillas faciales, distanciamiento social y el lavado constante de manos a fin de evitar la propagación. Sin embargo, pronto el epicentro a los alrededores de Filadelfia comenzaría a ser un caos total, con constantes saqueos y escasez de recursos que alterarían a la población. Además, los primeros pacientes con estos terribles síntomas comenzarían a saturar los hospitales, donde el personal sería incapaz de tratarlos gracias a la falta de información por parte de la seda. Hasta que días después de que el paciente cero fuera confirmado e internado en el hospital Mercy, en la ciudad de Firefield, Pensilvania, una gran oleada de infectados se saldría de control en dicha clínica, invadiendo las calles. Y a pesar de que la ciudad había sido puesta en cuarentena, con calles bloqueadas y edificios clausurados, los infectados abrumarían a la fuerza de policía, y el pánico golpearía duramente la ciudad. No muy lejos de allí, en la ciudad de Filadelfia, Lewis, un optimista analista de sistemas en Franklin Brothers, una empresa de comunicaciones, intentaría convencer a su compañero Ray de que los medios estaban exagerando las cosas, pues además lo necesitaba en el trabajo para mantener en funcionamiento los servidores. Sin embargo, su compañero temiendo ser infectado, se negaría rotundamente, debían de quedarse en casa. Tras cortar la llamada, él entraría en el baño hasta que un extraño hombre tocaría insistentemente, revelando sorpresivamente que se trataba de un infectado. Luchando por su vida, Lewis se defendería con el soporte del papel higiénico, matando a la bestia, y en un estado de shock y con una mordedura en el brazo, él saldría del baño en su oficina ahora en ruinas, viendo desde lo alto por un cristal roto, a la ciudad ser consumida por el caos, las llamas y estas malditas bestias. Por su lado Francis, un rudo hombre que se encontraba en un bar con sus amigos, se retiraría con su chica para intimar un rato, pues pronto él sería encarcelado por robar un televisor en pleno caos por la gripe. Sorpresivamente la chica vomitaría sobre él, hasta que de pronto lo mordería en el cuello, siendo rescatado de un tiro por su amigo Doug, quien le informaría a todos que esto no era una estúpida gripe, sino un apocalipsis zombie, puras malditas mentiras del gobierno, por lo que juntos subirían al tejado del bar con una rocola para acabar con infectados y divertirse mientras el fin del mundo llegaba. Mientras tanto Zoe, un amable estudiante de Aldrich en Filadelfia, se encontraba discutiendo con sus padres sobre su futuro, pues ella estaba destinada a ser una directora de cine, pero se enfocaba en otras cosas como ver películas de terror y acudir constantemente a campos de tiro, preparándose para lo que se avecinaba según las noticias. Lamentablemente la discusión sería interrumpida por un infectado que irrumpiría en la sala de estar, mordiendo a la madre. El padre, quien era un veterano, tomaría su arma acabando con él. Lamentablemente mientras auxiliaban a la madre, ésta se convertiría mordiendo al padre, quien al entender que pronto se convertiría en una de estas cosas, justo y como lo habían visto en las películas que tanto les gustaba a ambos, le pediría que lo hiciera. Con lágrimas en los ojos, la pequeña no tendría más opción que despedirse de su padre. Finalmente Bill, un veterano de la guerra de Vietnam, se encontraría internado listo para ser operado de la rodilla, donde los médicos entenderían que era un hombre sin familia, un tipo muy difícil de tratar. Sorpresivamente mientras él estaba aplicando la anestesia para ser operado, una de las enfermeras se convertiría en un infectado, atacando a los doctores. Ante esto, Bill, que de alguna forma lograría mantenerse consciente, gracias a su fuerza de voluntad, enfrentaría a la criatura y con un serrucho escaparía del maldito hospital, regresando a su casa y equipándose con su uniforme y armas, pues al parecer aún le faltaba una batalla más que luchar. Con ello, y tras dos semanas de lucha, Bill se encontraría con Lois, Francis y Zoe, en la ciudad de Firefield, la cual era un total campo de guerra. De alguna forma ellos cuatro parecían ser inmunes a esta estúpida gripa, pues a pesar de las mordeduras y constantes ataques, ninguno presentaba síntomas. Sin embargo, no todo eran buenas noticias, pues mientras exploraban las desiertas calles de la ciudad, Bill notaría que los infectados estaban evolucionando de alguna forma, y pronto escucharían un terrorífico llanto. Pero claro que no se trataría de un sobreviviente, pues no habían visto a nadie en días, parecían ser los únicos dejados por la muerte. Bill y Zoe entrarían a investigar encontrándose con una witch, un nuevo tipo de infectado especial que eran mujeres delgadas y pálidas, sensibles a la luz. Lamentablemente Lois y Francis, que se encontraban cubriendo la entrada, serían atacados por una horda de infectados, y al entrar Lois alertaría a la maldita infectada, quien psicótica y con enormes garras los haría salir. Afortunadamente lograrían eliminarla antes de que derribara la puerta, pero en ese momento Bill sería capturado por un smoker, otro nuevo tipo de infectados con lenguas muy largas, mientras que Lois sería derribado por un hunter, mutaciones ágiles e increíblemente fuertes. Y cuando Zoe lograría eliminar a la bestia salvando a su compañero, activaría accidentalmente una alarma de un vehículo, atrayendo por el sonido a una inmensa horda de zombies y a un tank, un enorme infectado muy poderoso. Pero ellos tendrían que escapar a tiros salvándose por los pelos, llegando así a una azotea de unos departamentos. Bill entendería que esto solo significaba lo peor, pues estos nuevos tipos de infectados especiales eran mucho más letales, y creer que el maldito gobierno pensaba que la población se tragaría lo de la gripe. Afortunadamente un helicóptero de noticias que sobrevolaba el edificio informaría a cualquier sobreviviente que se dirigieran al hospital Mercy, para una evacuación de inmediato. El grupo se abriría paso por la ciudad de Firefield, apoyándose de los refugios, habitaciones seguras impulsadas por la agencia SEDA para que la población pudiera resguardarse de la horda, y gracias a esto ellos llegarían al hospital, que como era de esperarse se encontraba lleno de infectados homicidas. Pero tras una intensa batalla, los cuatro lograrían ser extraídos por el helicóptero. Al parecer, habían sido los únicos. Lamentablemente en el camino, el piloto se infectaría de alguna forma, y Zoe no tendría más opción que dispararle, ocasionando que se estrellaran caóticamente en un distrito industrial a las afueras de la ciudad, y ellos se encontrarían con un camión blindado con el que decidirían dirigirse a la ciudad de Riverside, donde según los medios de comunicación, los militares habían instalado una zona segura de evacuación. Sin embargo, más adelante ellos se encontrarían con una carretera bloqueada por autos abandonados, por lo que se verían obligados a continuar a pie, atravesando un sendero de muerte y vísceras. Lamentablemente se encontrarían con que no había ninguna fuerza militar en Riverside, por lo que desesperados intentarían contactar por radio con algún barco en la costa del pueblo que los pudiera ayudar. Logrando contactarse con el Santa Lidia II, un barco perteneciente al matrimonio Slater, lamentablemente esto sería una trampa, pues ellos les robarían sus armas y los abandonarían a su suerte cerca de un invernadero en la ciudad de Newburgh, al otro lado del río. Allí ellos atestiguarían a un avión militar aterrizar de emergencia en el aeropuerto local, así que con la esperanza de encontrarlos con vida, ellos acudirían al lugar atravesando las llamas, descubriendo que en un intento de contener la maldita infección, los militares habían bombardeado parte del aeropuerto. En la pista ellos verían a un avión comercial estrellarse y matar a todos sus tripulantes, en verdad el mundo se estaba acabando. Afortunadamente ellos encontrarían al piloto militar encerrado en su avión, que los evacuaría luego de que los sobrevivientes cargaran gasolina, pero no sería tan fácil. Tras un largo viaje, el piloto posiblemente infectado se estrellaría en el bosque nacional Allegheny, donde pronto se encontrarían con una granja que funcionaba como puesto militar de avanzada, donde lograrían contactar con la milicia, y tras un brutal enfrentamiento con las bestias, ellos serían finalmente evacuados. Extrañamente, en lugar de ser llevados a la zona segura Echo, el único lugar resguardado que quedaba en la costa este serían llevados a la base Millhaven. Donde el teniente Mora, quien había acudido por los sobrevivientes originalmente, realizaría un reporte a su superior sobre los nuevos infectados especiales que él había apreciado en el rescate. Sin embargo, solo dudarían de su veracidad, pues era imposible que las mutaciones fueran tan extremas. Al parecer, no habían visto el exterior. Mientras tanto, Lois y Francis serían puestos en cuarentena en una celda colchonada, y Zoe sería llevada junto con Bill para ser examinados. Sin embargo, debido a lo invasivo de las pruebas, ambos se rebelarían contra un agresivo militar, quitándole su arma y mascarilla. Ante esto, el soldado en total pánico le suplicaría que mantuvieran la distancia, y pronto un médico se acercaría para revelarles la terrible verdad de su condición, pues en realidad eran portadores asintomáticos del virus. Por lo que a pesar de ser inmunes a sus síntomas, ellos se habían encargado de propagar la infección en todo su camino, explicando finalmente por qué las personas que los habían rescatado antes se habían infectado, sin razón. Esta inmunidad parecía ser transmitida gracias al gen masculino, por lo que sin saberlo hoy, entendería que habían matado a su padre sin saber que él era inmune. En medio de lamentos, el teniente Mora decidiría iniciar una rebelión activando una alarma de evacuación, sin saber que el ruido atraería a los infectados, por lo que la base sería brutalmente atacada y las defensas caerían ante los infectados especiales. Así que los cuatro sobrevivientes se unirían a dos militares con mascarillas y el doctor, quien resultaría ser también un portador inmune, para que juntos, armados y dirigidos por el veterano Bill, se abrieran paso por los infectados hacia una estación de trenes cercana, hasta que el teniente Mora, parcialmente destrozado y a punto de convertirse los detendría, viendo a los sobrevivientes como monstruos que debía de eliminar, alucinaciones que explicaban la agresividad de los infectados, hasta que de pronto un tank aparecería decapitándolo y atacando a los chicos, y tras una difícil batalla ellos llegarían al tren, pero los militares decidirían quedarse a esperar refuerzos, pues no podían continuar con ellos sin saber si eran inmunes, pero en ese momento una horda atacaría, obligando a Bill a arrancar, dejando atrás a los militares y el propio doctor para el enojo de Zoe, pues según el viejo, ahora solo debían de ver por ellos. Con ello y tras una acalorada discusión, el tren los terminaría dejando en la ciudad de Rayford, Georgia, donde decidirían escapar en la costa a los Cayos de Florida, una serie de islas cerca de Miami donde podrían estar alejados de la civilización, adueñándose para ello con un yate encallado lleno de provisiones. Lamentablemente para poder irse, debían de subir a los controles de un puente y elevarlo, pero al hacerlo la maldita estructura haría mucho ruido, atrayendo a la horda de infectados más grande a la que jamás se hubiesen enfrentado, con cuatro tanks incluidos, y desgraciadamente el puente se detendría a la mitad, dejándolos a merced de las criaturas, y al ver su escasa munición, ellos comenzarían a despedirse. Esto había terminado, sin embargo en ese momento Bill con bombas Molotov y su ametralladora automática saltaría del puente, pidiendo cobertura y atrayendo la atención de las bestias, sabiendo que este era un viaje sin retorno. El viejo infeliz llegaría al generador reactivándolo, pero en ese momento sería impactado por un tank. Mierda, lo había logrado, ellos estarían a salvo. Francis intentaría regresar por él, pero sería detenido por Zoe, quien le haría entender que había dado la vida por su equipo, por lo que ahora esperarían en lo alto a que la horda se dispersara, para poder llegar al bote y largarse, pues como el viejo les había dicho, ahora solo debían de ver por ellos. Mierda, lo ha encantado.